Este es JN Noticias, continuamos con más información y jóvenes y padres de familia comparten su alegría por la confirmación impartida por Monseñor Pedro Barreto Jimeno en la ciudad de Huancayo. Enseguida tenemos imágenes de la ceremonia. Hoy se han confirmado 10 niñas después de todo un año y pico de preparación y agradecida como Monseñor Aulia Cardenal, Monseñor Barreto, por habernos dado esa referencia con las niñas. Normalmente se hace la confirmación en grupos grandes y ya se han tenido esos ojos de Dios para que pueda haberse sido la confirmación. La confirmación se desarrolló en medio de la algarabía y mucha fe de los menores que se encuentran en el Centro de Atención Residencial de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Y el Diario del Comercio destaca en su página web la siguiente información. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República debatió y aprobó hoy por mayoría, cinco a favor y tres en contra, el predictamen de la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Este dictamen recae en siete proyectos de ley que contexto sustitutorio pretende regular el tema en mención. Esperemos entonces un debate y también que se haga ya formal o se cristalice realmente esta ley en la cual se busca proteger de alguna manera con la producción de menos plásticos y con que estos sean distribuidos en menor cantidad para que se pueda preservar el medio ambiente. Y es el día precisamente del medio ambiente y en ese marco este viernes 15 de junio será proyectado el documental The National Geographic antes que sea tarde, producido por el famoso actor de Hollywood Leonardo DiCaprio, quien como sabemos ha dedicado su vida y talento a la protección ambiental. Este documental visita zonas afectadas por la depredación y Leonardo DiCaprio conversa también con algunas de las personas que dan su vida para llevar adelante una campaña en favor del medio ambiente. Y no solo campaña, sino también que hacen o ponen de su parte para la preservación de la creación, como también lo hace el Papa Francisco, a quien Leonardo DiCaprio en algún momento ha visitado. Sobre ese documental vamos a conversar ahora con Romina Rivera, y es coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. ¿Cómo está Romina? Bienvenida. Hola Ismael, muchas gracias por esta invitación a conversar sobre esta fecha tan importante para todos nosotros. En el Día del Ambiente, una pregunta general, como ciudadana en todo caso, cuéntanos, ¿cómo ves la situación de la protección del medio ambiente en nuestro país? Viendo que en algunas zonas de la región, como Chile por ejemplo, ya se ha dado un avance. Bueno, nosotros creemos como Movimiento Ciudadano que existe una cada vez mayor preocupación. Nos parece que en los últimos años se ha tenido como país, y en general desde la ciudadanía, una mayor preocupación por los temas ambientales y climáticos. Eso es realmente algo muy positivo. Sin embargo, también observamos que este interés, esta voluntad, no necesariamente coincide con las políticas de gobierno que venimos viendo en las últimas décadas en el país, ya que si bien es cierto, por ejemplo, nuestro gobierno ha tenido avances importantes como la creación del Ministerio del Ambiente hace 10 años, o hace poco, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Cambio Climático, que efectivamente tienen como foco apoyar en esta discusión sobre el tema ambiental y el impacto de la acción humana en la tierra, nos parece que lamentablemente no hay necesariamente coherencia, ¿no? Pues se sigue apostando por un modelo de desarrollo que está ocasionando grandes problemas en el país hacia poblaciones, no solamente indígenas amazónicas o poblaciones de la sierra, sino que incluso en el día a día, en la ciudad, nosotros podemos ver estas afectaciones y lamentablemente vemos que en el gobierno existe una política contradictoria frente a lo que muchas veces se dice del interés que se tiene sobre el tema del medio ambiente. Sin embargo, nosotros resaltamos mucho esta voluntad ciudadana porque, como te decía al inicio, cada vez más muchos más hombres y mujeres, muchos jóvenes se preocupan y están interesados por tomar acciones que no necesariamente implican grandes costos, pero que sí implica una voluntad concreta por hacer algo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos en un momento en que el tema ambiental, a diferencia de otros años, es un tema crucial porque pone en riesgo también un poco el futuro de las próximas generaciones. Eso es un impacto de nuestras acciones que va a repercutir no solamente contra nosotros en el mediano o largo plazo, sino también contra nuestros descendientes. Y eso es sumamente peligroso. Y es importante que iniciativas nazcan desde los más jóvenes e incluso desde personajes que son muy conocidos por la población a nivel mundial, como es el caso de Leonardo DiCaprio. Van a realizar ustedes un cineforum por el Día del Medio Ambiente, este 15 de junio, donde será proyectado este famoso documental de Leonardo DiCaprio antes que sea tarde. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, este documental fue producido hace un par de años por este actor y director, bueno, también productor, no junto a la National Geographic, porque Leonardo DiCaprio ha sido una persona que siempre ha estado interesado en el tema climático y ambiental, le interesa mucho desde un tema ciudadano. Y él ayudó a producir este documental investigando un poco qué es el cambio climático. Es un documental muy educativo porque te plantea de manera muy sencilla abordar qué cosa es el cambio climático y cuáles son las causas que son humanas para que se produzca este fenómeno. Es decir, qué cosa está en juego. Entonces, él analiza una serie de problemas que son fundamentales, como por ejemplo el tema de la energía y cómo se maneja la energía, a qué intereses obedece el negocio energético y cómo estas energías, por ejemplo, que se consideran sucias, como el tema del petróleo, deben ser necesariamente cambiadas y apostar por otro tipo de energías y otro tipo de prácticas que aporten y que contribuyan en la lucha contra el cambio climático. Entonces, digamos, es un documental muy interesante y nosotros creemos que es importante que la población empiece a discutir esto desde un enfoque mucho más sencillo, dejar de creer que el medio ambiente y el tema del cambio climático son discusiones de científicos y creo que este documental va en ese tono. La desidia de gobiernos, de gobernantes, de la población, de nosotros mismos frente al cuidado de la creación realmente es preocupante y qué bueno que se aborden estos temas en foros como estos, Cineforo por el Día del Medio Ambiente. Romina Rivera, éxitos. Vamos a recordar que este foro se realizará el 15 de junio a las 7 de la noche en Girón, Pativilca, 1.70 en Pueblo Libre. Sí, así es, efectivamente. Y nosotros los invitamos a que puedan participar. También quiero aprovechar ahora que estamos en tu programa para anunciar que, por ejemplo, este miércoles 6 de junio también vamos a hacer otra proyección de un documental también en relación al Día del Medio Ambiente en la Universidad Nacional de San Marcos donde se va a proyectar un documental sobre las afectaciones de los derrames petroleros en Amazonía. Entonces, esta va a ser una primera actividad y otra segunda es el 15 de julio con esta película, este documental que se llama Antes de que sea tarde, en el marco de las celebraciones por el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Romina, todas estas actividades son de ingreso libre, ¿no se paga nada para ingresar? Efectivamente son de ingreso libre porque nos interesa que esto sea un tema difundido y ciudadano. Entonces, están invitados todos y todas a participar. Porque además, en ambos casos después vamos a tener pequeños intercambios, ¿no? Conversatorios para ver qué opinamos, qué nos ha parecido, cómo hemos entendido, qué opiniones tenemos sobre esto que estamos viendo, ¿no? Qué otras cosas, cómo podríamos aportar desde la ciudadanía. Entonces, nos interesa no solamente pasar los videos, sino sobre todo a partir de ellos generar una conversación, un diálogo que nos permita avanzar en esta discusión, ¿no? Eso es muy importante. Romina Rivera, coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, gracias y éxitos con estas actividades, por favor. Hasta otro momento. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Así es. Vamos a continuar con más. Pobladores agradecieron el establecimiento de un nuevo centro de salud en la región Cajamarca. El presidente de la República ha compartido momentos de alegría con los pobladores de esta región tras la inauguración de la obra pública. La visión y la perspectiva del Perú es diferente desde una oficina en el centro de la capital, es muy diferente como es la perspectiva desde los Andes peruanos o desde la Amazonía. Por eso tenemos que salir permanentemente para no perder este contacto con la población, escuchar sus problemas, escuchar sus necesidades, darle solución a parte de ellas. No podemos dar solución a todo, pero sí nos llevamos la inquietud para poner más esfuerzo, de tener un mayor presupuesto para comenzar a atender la demanda. Esa es la política que tenemos, una política descentralista, una política democrática, plural, de cercanía a la población. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en JN19. Chau.